¡Feliz Navidad! Ir rápidamente a este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Es verdad que hemos pasado la Navidad, pero que ya estamos preparándonos para la próxima celebración, que es el final de año y el comienzo del Año Nuevo. Y yo no sé cuántos disfrutáis de cosas que ponen en televisión en estas fechas. Una de las cosas que yo disfruto mucho es de esos resúmenes del año, donde nos ponen imágenes de las buenas cosas que pasaron y también nos ponen imágenes de cosas que ocurrieron que no fueron tan buenas, pero que eso nos permite hacer un resumen del año, una evaluación del año y ver cómo ha sido este año. Si ha sido provechoso, si ha sido un buen año o no lo ha sido tanto. Y a mí me gustan mucho estos programas porque también me ayudan a hacer un ejercicio de introspección y tratar de evaluar yo mismo mi año. Creo que esto es un ejercicio muy sano. De hecho, una de las canciones de Navidad que siempre recordaré es una de Mecano que decía en el reloj de antaño como de año en año, cinco minutos antes de la cuenta atrás, hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Y luego dice, y después de hacer ese balance, a ver si espabilamos. Y en el año que viene nos reímos y disfrutamos. Me gusta mucho esto porque de alguna manera nos hace pensar y nos hace evaluar nuestra vivencia durante el año y tratar de corregir aquello que necesita ser corregido para poder vivir un año mejor, si es posible. Y mi mensaje en esta mañana pretende animaros, invitaros a hacer un balance, hacer un balance de lo que ha sido este año para cada uno de vosotros, un balance de lo que ha sido vuestro recorrido espiritual. Y ver lo bueno y ver lo bueno y ver lo alcanzado y ver lo positivo para consolidarlo, pero también ver y reconocer aquello que no ha sido tan bueno, aquello que quizás haya sido malo en vuestro bagaje espiritual para corregirlo, para que el año que viene ese área de vuestra vida pueda mejorar. Y para ello yo quiero daros un criterio porque no quiero que hagamos un balance social, quiero que hagamos un balance de nuestro recorrido espiritual. Y para ello a mí me gustaría daros un criterio que debéis de tener en vuestra mente. Fíjate, lo que quiero es que evalúes cómo ha sido tu implicación en la misión, cómo ha sido tu dedicación al propósito para el cual Dios te llamó. ¿Qué ha sido lo mejor que has vivido en esa área? ¿Qué es lo que tienes que corregir en esa área? Y cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, siempre lo explicamos en este curso de bautismo y siempre lo explicamos en el curso de nuevos miembros. El propósito del creyente se resume y se recoge en la palabra pesca, porque hemos sido llamados a ser pescadores. Así que con la palabra pesca formamos un acróstico que nos llama la atención a cinco áreas en las que tenemos que dedicarnos al Señor. La primera con la P es la proclamación. Y lo que quiero es que evalúes cómo ha sido este año en la dimensión de proclamar, testificar y compartir con otros el Evangelio. La segunda área que quiero que examines viene con la E y es el estudio de la palabra, es la enseñanza de la palabra. ¿Cómo ha sido tu evolución en este aspecto? ¿Has aprendido? ¿Has estudiado? ¿Has avanzado? Con la S vamos a evaluar el servicio. ¿Cómo he practicado el servicio a lo largo de este año? ¿Realmente he desarrollado mis dones? Con la C evaluaremos la comunión entre los hermanos. ¿Cómo estoy en ese sentido? Y con la A vamos a evaluar la adoración. La adoración a Dios, nuestro amor por Dios. ¿Cómo está? Esos son los criterios en los que quiero que te centres. Y ahora vamos a usar una pauta que nos da la Escritura para evaluar nuestro progreso espiritual. Y es una pauta muy interesante que nos da el mismo Señor Jesús. Y la encontramos en el mensaje, en la presentación del mensaje. Ahí la tenemos, en Efesios. En Efesios, Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Esto lo localizaré. Aquí está. Apocalipsis 2, 1 al 7. Ahí vamos a encontrar la pauta que el Señor sigue para evaluar el progreso de la Iglesia. Esta pauta, y diríamos que esta es una evaluación de progreso. Sino una evaluación de proceso. En medio del camino nos paramos, vemos cómo estamos y mejoramos para seguir avanzando en el cumplimiento de nuestra misión. Y fijaros la pauta que sigue el Señor, que es muy interesante. Dice, escribe, Jesús le dice, escribe a Juan, al ángel de la Iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y que se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Un pasaje muy conocido y muy hermoso y que nos da una pauta preciosa a la hora de evaluarnos. Lo primero que encontramos aquí, fijaros bien, es Jesús hablándole a Juan, que está exiliado en Patmos, y diciéndole, escríbele al ángel que está en la iglesia de Éfeso. Ese ángel se ha especulado, parece que algunos piensan que puede ser un ser celestial, pero la mayoría de los comentaristas coinciden en que este ángel es el pastor, el líder, el mensajero de la iglesia. Y Jesús le dice, escríbele al ángel, al pastor, y dile esto, dile cuál es mi evaluación acerca de la iglesia que dirige. Y esto es muy curioso porque Jesús lo primero que hace al dirigirse a la iglesia es celebrar lo bueno. Lo primero que hace Jesús al evaluar a su iglesia es destacar lo bueno que encuentra en ella. Y a mí me parece una pauta muy interesante porque nosotros cuando evaluamos a los hermanos, o cuando evaluamos a la iglesia, casi siempre, casi siempre nos enfocamos en lo malo. Pero lo primero que hace Jesús es celebrar lo bueno. Los padres muchas veces cuando quieren corregir a sus hijos, lo primero que señalan es lo malo. Lo primero, lo que hace Jesús es celebrar lo bueno. Antes de corregir, lo que hace es afirmar, lo que hace es valorar. Y esto es muy interesante. Y además es muy interesante fijarnos en la proporción. Porque Jesús primero celebra tres cosas buenas y luego corrige una mala. Y nosotros también hacemos lo contrario. Señalamos tres cosas malas y a veces celebramos una buena. Pero esta es la pauta que nos da. Primero, antes de nada, celebra lo bueno. Y fíjate lo que le dice a esta iglesia de Éfeso. Mira a esta iglesia que le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia servicial. Era una iglesia que trabajaba duro, que trabajaba con excelencia, que se esmeraba, que se esmeraba en el trabajo por el Señor. Y que perseveraba, aun cuando las cosas se volvían difíciles, aun cuando el trabajo era duro, ellos se mantenían perseverando. ¿Sabéis qué? Servir al Señor, trabajar para el Señor, servirnos los unos a los otros, servir a la comunidad, a veces es algo duro, a veces es algo difícil. Pablo le dice a los gálatas, de hacer el bien, no os canséis. ¿Por qué no os canséis? Porque servir, servir a las personas, desgasta. Porque servir a la comunidad, a veces es costoso. Pero la iglesia de Éfeso servía incansablemente, trabajaban duro para el Señor. Y Jesús celebra esto. Y Jesús les da un gran aprobado en el servicio. Tío, me gustaría preguntarte, me gustaría preguntarte si, si estás sirviendo, si estás activo en el servicio. Si estás trabajando con tus dones en la obra del Señor para edificar a otros. O si por el contrario te has desgastado. Yo sé que desgasta. Pero aquella iglesia perseveraba. ¿Sabes? Yo quiero que hoy nos demos cuenta, porque en este área, dentro de nuestra iglesia, hay gente trabajando duro y hay que celebrarlo. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia servicial. Una iglesia que persevera. Sabéis, el día 24, en Unida Solidaria, nuestra ONG, había un grupo de voluntarios entregando 180 menús a 180 personas del barrio para que cenaran en Nochebuena. Y eso vale la pena celebrarlo y destacarlo. Y a mí me gustaría que les diésemos un aplauso. Hay que celebrar lo bueno. Hay que celebrar. Esta iglesia era una iglesia servicial y Jesús dijo, yo conozco. Conozco tus obras y tu servicio. Pero lo siguiente que le dice también es muy interesante. Le dice, y conozco que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos maestros. Esta iglesia era una iglesia que conocía la palabra profundamente. Era una iglesia fuerte en la palabra de Dios. Esta iglesia había sido fundada nada más ni nada menos que por el apóstol Pablo. Había tenido entre ellos a Apolos, que era poderoso en la palabra. Habían tenido a Priscila, Aquila. Habían sido pastoreados por Timoteo y por Tíquico, que eran hombres de confianza del apóstol Pablo. Y aquella iglesia había aprovechado al máximo aquellos maestros. Y por tanto, ellos no se tragaban cualquier cosa, no se tragaban cualquier enseñanza. Ellos veían a los que se autoproclamaban apóstoles y no se dejaban arrastrar, sino que escuchaban bien y contrastaban aquella información que les llegaba y descubría que aquello era falso. Eran fuertes en la palabra. No eran niños arrastrados por cualquier viento de doctrina. Ellos aborrecían las prácticas de los nicolaitas. ¿Quién eran estos nicolaitas? Los nicolaitas posiblemente eran gnósticos, que trataban de introducir una doctrina herética dentro de la iglesia, que decía que el cuerpo era malo y que no valía la pena tratar de santificarlo, sino que ese cuerpo, como era malo y estaba corrupto, se le podía dar todos los placeres que pidiera y que podían dedicarse a toda práctica sexual desordenada. Y eso era lo que ellos pretendían enseñarle a la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso se paraba y decía eso no es correcto, eso es aborrecible. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento profundo de Dios. Y fíjate en esto, el conocimiento de la palabra de Dios moldea nuestro carácter. Y necesitamos conocer profundamente la palabra de Dios porque la palabra es lo que moldea nuestro carácter. Y Jesús celebra esto, celebra y festeja y felicita a aquella congregación porque es fuerte en la palabra y porque han aprovechado los maestros que Dios les había permitido tener. Te quiero preguntar a ti ¿cómo ha sido tu progreso en la palabra a lo largo de este año? ¿Has avanzado, has profundizado? ¿Has aprovechado las enseñanzas de la iglesia? ¿Sabes? Quizás hay algo que celebrar también en este sentido. En los últimos dos años, con motivo de la pandemia, nos hemos reinventado y de repente hemos conseguido que la enseñanza de la iglesia te llegue a casa y la tengas en la mano. ¿Literalmente? Esto se merece un aplauso sobre todo a todo el mundo que trabaja en multimedia. Les damos un aplauso porque ellos llegan. Llegan los jueves antes de que empiece el estudio y se van mucho después de que termina el estudio. Lo editan, lo suben para que cada uno de nosotros tengamos acceso a este estudio bíblico desde nuestra casa. Ahora ya no tenemos excusas porque antes decíamos la hora del estudio no me va bien. Ahora lo tienes para que lo veas a la hora que te vaya bien. Lo tienes en casa a través de internet y yo quiero que pienses cómo has avanzado a lo largo de este año en el estudio de la palabra de Dios. Piensa en ello. Evalúa. ¿Has profundizado? ¿Has progresado? ¿O por el contrario has retrocedido? Fíjate que Jesús también felicita a aquella iglesia porque han perseverado y sufrido por el nombre de Cristo sin desalentarse, sin desanimarse. Aquella iglesia era una iglesia comprometida con la proclamación. Era una iglesia comprometida con el testimonio. Era una iglesia que estaba dispuesta a sufrir por causa del nombre de Cristo porque cada vez que uno se propone predicar y proclamar el mensaje del Evangelio va a tener que experimentar sufrimiento, oposición, va a tener que experimentar enfrentamiento. Cuando Pablo llegó a Éfeso 40 años antes y empezó a predicar el Evangelio allí en Éfeso que era una ciudad portuaria importante con alrededor de 500.000 habitantes que tenía instaurado el culto a Diana de los Efesios que además tenía el templo a Diana que era una de las séptimas maravillas de la época. Cuando Pablo empieza a predicar de repente en ese momento cuando empieza la evangelización empieza la oposición porque aquella ciudad muchos en aquella ciudad vivían de la adoración a Diana a esa diosa pagana y cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio de repente aquellos que vivían de aquel negocio especialmente uno que era platero que hacía estatuillas ¿verdad? Que vendía esos souvenirs cuando ve que el Evangelio está siendo predicado empieza a ver que su negocio está temblando que está perdiendo está perdiendo clientes y entonces lo que hace es generar una turba que se abalanzan sobre los primeros discípulos y ya apresan a unos de ellos cuando uno empieza a predicar el Evangelio naturalmente empieza a experimentar oposición cuando uno se compromete con la predicación del Evangelio lo que ocurre es que el infierno se desata en contra de uno cuando uno se compromete con la predicación del Evangelio no puede esperar otra cosa que rechazo que burla que moza que desprecio nosotros no tenemos persecución física pero tenemos persecución intelectual y nos señalan como ignorantes ¿sabes? aquella iglesia la perseguían físicamente y aún así ellos perseveraban y no se desanimaban y Jesús le dice yo he visto que habéis sido capaces de sufrir por causa de mi nombre sin desalentaros y celebra aquella actitud y les da un aprobado alto también en la proclamación y yo te quiero preguntar ¿cómo está esta área en tu vida? ¿sigues comprometido con la proclamación o quizás te has desalentado por causa de la persecución por causa de la confrontación por causa del rechazo tenemos algo que celebrar y es que yo creo que esta iglesia sigue comprometida sigue invitando a gente sigue buscando oportunidades para compartir el evangelio la semana pasada el domingo pasado tuvimos una celebración aquí en dos horarios ¿verdad? donde tuvimos más invitados que en ninguna otra actividad a lo largo del año por la mañana vinieron 25 personas invitadas por lo menos por la tarde ni se sabe eso quiere decir que la iglesia ha invitado gente yo sé que a muchos a muchos les fallaron a mí me fallaron yo invité y no vino y pero pero eso se merece un aplauso y una celebración la iglesia está invitando está comprometida el aplauso el aplauso es para los que organizaron el aplauso es para los que actuaron pero el aplauso es para los que estuvisteis invitando aquellos que vinieron felicidades aquellos que no vinieron felicidades también que nos rechacen es parte del paquete tenemos que perseverar en esta actitud no podemos renunciar no nos podemos venir abajo tenemos que seguir buscando oportunidades para atraer gente a los pies de Cristo que disfruten de este inmenso amor del Señor y Jesús lo celebra celebra que están comprometidos con el servicio con con la palabra están comprometidos con el testimonio dice yo conozco estas cosas yo las he visto igual nadie más las ha visto pero yo sí sabes a veces hacemos cosas y pensamos que nadie las ve y a veces nos subestimamos y nos desanimamos y decimos ¿para qué esto? el Señor lo ve quizás nadie más ve cuando das una limosna quizás nadie más ve cuando invitas a alguien a tu casa a comer y le escuchas quizás nadie más ve cuando tú invitas e intentas dar tu testimonio y te rechazan quizás nadie más ve cuando tú estudias la palabra porque quieres progresar quizás nadie nadie lo ve nadie te felicita por ello pero pero Cristo lo ve yo he visto tus obras y he visto que que no que aborreces a los nicolaitas y yo he visto que tú has sufrido por causa de mi nombre quizás nadie más lo ve pero el Señor sí lo ve vale la pena perseverar en ello ahora Jesús después de celebrar lo bueno después de felicitarlos por lo bueno les va a confrontar por lo mejorable por lo malo que él encuentra dentro de aquella iglesia de Éfeso y le dice tengo contra ti y yo creo que cuando leemos estas palabras tenemos que abrir bien los oídos porque el que nos está diciendo aquí tengo contra ti no es un hermano de la iglesia no es un líder de la iglesia ni siquiera es el pastor de la iglesia si en tu trabajo un compañero te dice tengo contra ti algo bueno pues ya hablaremos pero si en tu trabajo te dice el jefe tengo algo contra ti empieza a temblar el que nos dice tengo contra ti el que le dice a la iglesia de Éfeso tengo contra ti algo es el Señor de la iglesia hay que abrir bien los oídos porque el Señor le va a decir algo serio a la iglesia y lo que le dice es tengo contra ti que has dejado tu primer amor y ese primer amor se ha especulado mucho acerca de lo que puede ser lo que quiere decir muchos piensan que tiene que ver con la efusividad del principio la pasión del principio la euforia del principio la locura del principio pero los comentaristas hacen referencia a que ese primer amor no tiene tanto que ver con el momento sino con la calidad la calidad del amor lo que habían dejado era el amor de calidad el amor de primera tengo contra ti que has dejado ese amor de calidad y de primera por mi y esto es muy interesante porque realmente lo que Jesús enseñó es que a Dios le teníamos que amar en primer lugar y con todo nuestro corazón nuestro mejor amor nuestro mayor amor tenía que ser a Jesús tiene que ser para Jesús nuestro amor de mayor calidad no puede ser a nada más tiene que ser para Él en Marcos 12 30 31 dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más importante que este no hay nada más importante para el creyente que amar al Señor con todo su corazón no hay nada más importante en la iglesia que amar al Señor con todo nuestro corazón y la iglesia de Éfeso había descuidado esto no se habían olvidado del Señor por supuesto no se habían olvidado del Señor pero lo que habían dejado es de tener el amor hacia Dios como lo más importante de la iglesia para ellos ahora era muy importante también la actividad el servir a la comunidad para ellos también era muy importante guardar la sana doctrina y no dejar que los para ellos era muy importante la estructura y la función era lo más importante de la iglesia y quiero decirte algo y tienes que entenderlo cuando el amor por Cristo deja de ser lo más importante nuestro cristianismo se queda sencillamente en ismo cuando el amor a Cristo deja de ser lo más importante el cristianismo se queda sin Cristo y se vuelve simplemente ismo nuestro servicio se convierte en activismo o humanismo cuando cuando Cristo no es lo más importante la doctrina se vuelve moralismo cuando Cristo no es lo más importante el culto se vuelve ritualismo cuando Cristo no es lo más importante nuestro evangelismo se convierte en proselitismo cuando Cristo no es lo más importante todo lo demás al Señor no le dice nada es por eso que Pablo dice si yo hablo en lenguas humanas y angélicas si despliego todas todas las dotes todo el talento todos los dones pero no tengo amor de nada vale de nada sirve por eso es que Jesús les dice claramente tengo contra ti contra ti algo has dejado lo más importante sabes no sólo habían dejado de amar a Dios los comentaristas dicen que ese amor que habían dejado también era el amor fraternal habían dejado de amarse los unos a los otros de hecho la nueva versión la nueva traducción viviente fíjate como como traduce este versículo pero tengo una queja contra ti no me amas a mí y no os amáis entre vosotros como al principio no amaban al Señor y tampoco se amaban a ellos con amor verdadero profundo y fraternal y yo encuentro aquí que en la adoración y en la comunión esta iglesia suspendía en la adoración y en la comunión la iglesia tenía que mejorar y yo quiero preguntarte ¿cómo está tu adoración a Dios? es lo más importante de tu vida tu vida gira en torno al Señor Él es tu primer pensamiento en la mañana es tu último pensamiento en la noche ¿dónde está Él? ¿cómo está tu amor por los hermanos? ¿cómo está la comunión con los hermanos? ¿se ha convertido en un rato de vernos el domingo por la mañana saludarnos y hasta la próxima semana? ¿o estás implicado en un grupo de conexión donde fortaleces los lazos de amistad con los demás? habíamos empezado los grupos de conexión teníamos 260 personas más de 260 personas casi toda la iglesia dentro de nuestros grupos de conexión pero pero después de unos años nos encontramos que es la mitad de las personas o menos de la mitad de las personas que permanecen dentro de ellos ¿cómo está tu vida en cuanto a la comunión con Dios? yo me preguntaba me preguntaba algo ¿cómo una iglesia tan avivada? ¿cómo una iglesia tan activa? tan comprometida había descuidado esto? ¿cómo habían dejado ese primer amor? y sabes yo creo que lo que había desplazado el amor por Dios es la actividad la palabra éfeso significa actividad y yo creo que la actividad había de alguna forma deteriorado o difuminado ese amor por Dios que es lo más lo más importante es muy fácil sustituir la espiritualidad por actividad es muy fácil sustituir nuestro tiempo a solas con el Señor por nuestro tiempo en la obra del Señor yo pienso que que la actividad había desplazado el amor y de hecho si tú piensas en la historia de Marta y María cuando Jesús las visita de forma imprevista te encuentras esto te encuentras como Marta cuando recibe al Señor se dedica a servirle se pone activa y empieza a trabajar y empieza a ir para aquí para allá y cómo voy a tener todas las cosas a punto y cómo voy a sacarles la comida que necesiten y cómo voy a ponerles el agua para que se laven de dónde voy y se pone se pone activa y de repente ella mientras está activa está su hermana María y su hermana María cuando ve al Señor no hace nada lo único que hace es sentarse a los pies del Maestro para escucharle y hay un momento en el que Marta le dice a Jesús Jesús pero no te das cuenta que mi hermana me está dejando servir sola y Jesús le dice Marta Marta estás afanada estás turbada estás muy activa estás trabajando pero sólo una cosa te es necesaria y María ha escogido la importante María había escogido sentarse a los pies escuchar al Maestro tener comunión con Él y de esa forma adorarle y en esa historia encontramos tres cosas que son tres indicadores que nos muestran si estamos perdiendo el primer amor y con esto vamos a terminar pero lo primero que vemos en la historia de Marta con Jesús es que ella sustituye la intimidad por la actividad en el momento que llega Jesús ella se pone a trabajar ella se pone a servir y sale para aquí y sale para allá era el momento de escucharle de estar con Él cara a cara sustituye la actividad sustituye la intimidad por actividad pregúntate ¿has sustituido la intimidad por la actividad? si es así si es así el primer amor puede estar desvaneciéndose lo segundo que nos enseña este pasaje es que Marta perdió el gozo y se mostró irritada con el Señor le dijo ¿no te no te importa que mi hermana me deje servir sola? cuando perdemos el gozo cuando perdemos el disfrute el deleite cuando venimos a la iglesia por cumplir pero ya ya no venimos con expectativa ya no venimos a disfrutar cuando nos vemos entre los hermanos pero pero ya no tenemos gozo por estar juntos entonces entonces preocúpate preocúpate porque puede ser que estés perdiendo el gozo que el gozo que estés perdiendo el primer amor pero en tercer lugar Marta estaba enfrentada con su hermano con su hermana y le dice a Jesús dile dile que no me dejes servir sola díselo tú Marta pero Marta estaba indignada con su con su hermana María cuando perdemos el primer amor nos empezamos a mostrar incómodos y enfrentados los unos con los otros y de repente ya nos cuesta encontrarnos y tener comunión nos evitamos empezamos a vernos con caras largas los unos a los otros a guardar las distancias y a permitirnos tensiones entre la familia del Señor sustituir la intimidad por la actividad perder el gozo del Señor en nuestro corazón distanciarnos de los hermanos y enfrentarnos a ellos son tres indicadores que te hacen ver que el amor el primer amor se ha podido desvanecer dentro de ti Jesús le dice arrepiéntete recuerda de donde has caído y arrepiéntete y hay una cosa poderosa en recordar de hecho de hecho en la Santa Cena lo que hacemos es recordar que recordamos recordamos cuanto nos amó el Señor recordamos el precio que el pagó para para darnos el privilegio de ser llamados por su nombre de ser hechos hijos de Dios recordamos que el llamado de Dios es asentarnos a una mesa y satisfacer nuestras vidas recordamos que estamos llamados a ser parte de una misma familia recuerda 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 de donde has caído recuerda cuando tu máxima alegría era saberte aceptado por Dios recuerda cuando tu máxima alegría era saberte sencillamente un hijo de Dios recuerda que que en la casa de Dios estaba tu delicia que en su casa estaba el maná que alimentaba tu alma recuerda recuerda cuando tu gozo estaba en escuchar su palabra y oírle a él recuerda eso recuerda cuando disfrutabas de la comunión entre los manos y te quedabas en la puerta una hora hablando recuerda porque hay poder en el recordar porque el hijo pródigo recordó que en la casa del padre había abundancia de pan recuerda recuerda que la casa es la casa de la abundancia es la casa del banquete recuerda es la casa donde encontramos satisfacción donde encontramos gozo y ahora arrepiéntete y cambia cambia tu mente no hace falta que llores no hace falta que que te flageles simplemente arrepiéntete cambia tu mente reconoce que así no puedes seguir reconoce que así no se puede vivir la vida cristiana reconoce que tienes que volver a poner al Señor en su lugar en el centro de tu vida recuerda eso y arrepiéntete y ahora haz las primeras obras haz las obras del principio yo no sé que hacías tú al principio pero yo recuerdo lo que hacía al principio hoy tenemos entre nosotros dos personas que me discipularon que ellos me vieron cuando yo me convertí yo al principio disfrutaba del Señor yo al principio venía a la iglesia a disfrutar disfrutaba de cantarle disfrutaba de adorarle disfrutaba de estar con los hermanos disfrutaba de escuchar su palabra disfrutaba de orar de pasar tiempo en su presencia vuelve a hacer las primeras obras vuelve a deleitarte en el Señor vuelve a disfrutar de Él vuelve a encontrar en Él tu delicia tu descanso vuelve a encontrar en Él tu aceptación plena y tu valor vuelve a hacer las primeras cosas quiera Dios que este 2022 que tenemos por delante lo vivamos en este fuego de amarle con todo nuestro corazón y de disfrutar cada día en su presencia ponte de pie y terminamos cantándole desde nuestro corazón un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo